Hola chicas, buenas tardes Ay, ya está la NU ladrando NUT Hola chicas, buenas tardes Bienvenido, bienvenida a Susurros de Padre Lo digo tan rápido porque la NU para, no para de ladrar Y no me deja hablar Ya parece que se ha callado Mira que es que hoy Bueno, ahora os vengo a enseñar Lo que Eva Me ha mandado de la acción Que fue ya a comprar Y me dijo cuando yo vaya Te enseño lo que hay y tú ya me dices Lo que quiere y os voy a enseñar Lo que he comprado en acción, vale Mira, en serio os compré Estas que trae cámaras de fotos El globo Bueno, la brújula El sellito de viaje Es todo de viaje, para ahora Para las vacaciones, ves Arriba, llegadas Bueno, las maletas Las cámaras de fotos, es una monada La verdad es que es Una chulada de sello Después compré Este Que también me pareció Muy bonita Las flores Nunca vienen mal Yo tengo Tengo algunos sellitos de flores Me gustaron mucho Y le dije que me comprara esta ¿Qué más? Mirad, de animalitos infantiles Compré La huella del perrito Bueno, todo esto Y entre ellos Vienen la huella del perrito Osos, conejos Gatete Gatete Buito Bueno Pues Una gatita Saliendo de una taza Que me parecieron muy monos Y estos Fueron los sellos Que le cogí Y después ya Pues le compré Estos Que son Bueno Pues Por ejemplo Para hacerlo en un tag Para hacer una escarapela No sé A mí me parecen chulos En un filito De una hoja Bueno Pues Me parecieron bonitos Y le pedí ¿Tú crees En el más allá? Y dice el otro No voy a creer Yo p*** Si yo vivo en Melilla Que me comprara Este Me parece muy muy bonito ¿Vale? Y ya pasamos A los troqueles Hay Ella me dijo Hay unos Que son más chiquitos Valen más baratos Y otros que son más grandes Que valen un poquito más caros Mirad Le cogí La caracola De ahora Bueno Están aquí estampados La estrella de mar La caracola La Tortuga Que yo tengo una tortuga Y otra Y otra Otra caracola distinta Le compré Este A Letra Que pone Happy birthday Feliz cumpleaños Que trae Para hacer banderines Y el globito Que mirad Con los banderines Esto que estoy pensando Que ella también lo tiene Que ella me ha hecho Unos banderines Que ya lo visteis En el otro vídeo Pues me he comprado Este que es el pajarito Con la pluma He subido Para subirlo En lo alto De una rama Mirad ¿Ves? Aquí está Hojas Que siempre vienen bien Esto es que viene bien Se pueden meter Se pueden meter en cualquier lado Corazones Y los dos cisnes Love Para el día de San Valentín Aquí está También estampado Este que es una esquinera Y pone tú y yo El candado con la llave La rosa Bueno Ahí están todos los troqueles Para decorar en navidad Este que es como una especie de bastidor Aquí están los agujeritos Hechos en un banner Un corazoncito Y pone handmade ¿Ves? Es una maravilla Pero el bastidor No trae los agujeritos Pero no importa Porque yo tengo los agujeritos ¿Eh? Para bordar Después Mira dónde está el laica Que yo esta mañana lo pegué aquí Compré esto Uy Ahora no lo vais a ver De tulipanes Que igual pone Gracias Me encanta Me encanta ¿Ves? Que es muy chulo Le... Bueno Le dije que me cogiera También me compré Este de cumpleaños La felicidad Cabe en una caja Y tanto Y en media también Les party De la fiesta de cumpleaños Y este Que ella también lo tiene Que es el cubo Con la brocha metido Y la brocha Llena de pintura Y pone New home Como si hubiéramos Cambiado de casa Una mudanza O algo Y la estuviéramos decorando ¿Veis? Lleva también Como una especie De etiquetita O de cuadrito O de marquito Lo que queráis Esto eran Más barato Es que lo he mirado Ahora en el móvil Porque ella me dijo A ver si está todo Que estoy repasando la cuenta Y estaba todo bien Está bien Mirad Después le compré Estos dos Que son de otra categoría ¿Veis? Aquí está el bastidor Con todo punteado Para incluso bordar Este que hace un filo En bosa Si no le ponemos esto Y si le ponemos esto Corta el filo Hace una solapa Un sobre Bueno Por lo que queráis Mirad Si está aquí ¿Veis? Mirad Esta es una tarjeta Pero se puede hacer En cualquier lado Y este Que también está aquí Mirad Que está aquí ¿Veis? Que está bordado Y es una rosa Y me parecieron Que bueno Le podía sacar provecho Y los compré Después compré Este Que es un zorrito Un mapache O no sé O una especie De gato O perro No sé ¿Veis? Depende de lo que le pongamos Sale Uno, dos y tres Podemos hacer Tres animalitos distintos Y trae Mirad Lo pongo aquí abajo Que se amplía El campo de visión Más grande ¿Veis? Aquí lleva Aquella También debe de tenerlo Porque me troqueló este Muy chulo Es muy bonito El troquel Ella me hizo Que ya lo veréis En el vídeo Me ha hecho En unos tags Me ha puesto esto Y queda precioso Muy, muy bonito Después le cogí El castillo Que es este Que me gustó También mucho ¿Veis? Y trae Todas estas piezas Que parece Una Una buena compra A ver Yo creo que sí ¿Veis? Después le cogí Como una puerta ¿Veis? Es este Es este Pero viene todo ¿Eh? La casetita Los pétalos Como una casa de duendes Para troquelarlo Y me parece también Muy bonita Es muy chula Y trae Todas Todas las piezas Mira Todas estas piezas Son piezas Que hay que tener mucho cuidado Porque son muy chiquititas Y se pierden Mira Entonces Me gusta mucho Después le cogí Mira Esta maceta Con margarita Aquí están Mirad que bonita Me ha gustado mucho Esta me ha gustado mucho también Creo que yo tengo alguna O si no es troquel Es sello Me estoy tomando una coca Cola Me gusta mucho Es muy bonita Después Compré esto Muy veraniego La palmera La chancla El helado El cucurucho Las gafas de sol Bueno Mirad todas las piezas Que lleve Igual Muy chiquitita Mirad Esto que se ve aquí Es el rabito del polo ¿Vale? El margarita Las gafitas de sol Mirad el cucurucho Con la parte de arriba Bueno Pues trae de todo Esto que puede ser también Para el cucurucho No lo sé Hasta que no No lo troqueles Porque lo he abierto Hoy También le compré A ver Yo tengo Un troquel de tarta De Sisi Que se puede hacer En 3D Este Es plano A no ser que los troqueles Muchas veces Y también se puede hacer En 3D Y mirad Sale Esto que tenéis aquí Que también es muy bonito Pone A6 Será que es la colección A6 Y mirad todo lo que trae Bueno Trae todo El novio Y la novia Que es esta Chiquitito Es como una tarta de boda Si no le ponéis el novio Mira con el pajarito Con el pajarito arriba Y la mamá Y el bebé Mirad todas las piezas Que trae Y me parece que también Pues es muy chula Cogí este También muy marinero Mirad todas las piezas Que trae El ojo de buey Esto es que tengo El ventilador puesto Al máximo Perdonadme Y que se me van volando Las cosas Mirad todas las piezas Que trae Que si la alga Los corales Bueno Las caracolas La vieira El pulpo O el agua El agua mala O la medusa Para que me entendáis Que nosotros Allí lo llamamos Agua mala Bueno Porque como pica Y por último Enseñaros Este Que es una pasada Es como si fuera Un paisaje Y mirad Creo que es en 3D Mirad Pero hasta que nosotros Lo digo Por el pespunteado Que lleva A los lados Y tal Creo que es 3D Hace Esto que se ve aquí Y trae Todas estas piezas Es un pasote Me ha gustado Un montón Y después ya Me ha regalado Me ha mandado De regalo Mirad Este abecedario Que me parece espectacular Es una pasada Mirad Son mayúsculas Y número En dorado Y negro Que me parece De verdad Que me ha encantado Muchas gracias Eva Que me ha gustado Un montón Me dijo Me dijo ¿Quieres papeles? Y yo le dije Pues mira La verdad Que de papeles Los que he visto Pues no me No me han gustado Mucho Pues yo te voy a mandar Uno que es Muy bonito Y bueno Vale Mirad También me mandó Estos corazones Y esto Y esto en rojo Así ¿Veis? Que me han gustado Un montón La verdad Estos no son Acarados Y esto tampoco No tienen brillo Ninguno El brillo del plástico Y están como Como rayados ¿Vale? Y me encantó Y después me ha regalado Ella esto Que me ha encantado Y esto es Interactivo Quiere decir Que esto es Para hacer cositas Pero que ya viene Es como si fuese Hablo de un libro De vacaciones Santillana Pues así ¿Veis? Aquí lleva papel Mirad los corazones Por donde saben Que el papel Es para envolver Un regalo Y es bastante Mirad De melocotones Pues yo creo Que es un Es un A3 Sí Es un A3 Mirad Este de melocotones Pues igual que este Perdón Que le he dado un neque Trae este Que es fondo marino Otro de De melocotones Mirad este de lado Son muy bonitos ¿Veis? Y vienen aquí cogidos En el Que no lo voy a sacar Porque si no Como lo saque todo Ya no puedo meter ninguno Entonces Me parece que son Muy bonitos Y es para Son papeles de envolver ¿Eh? De regalo Después aparte Tenemos aquí Que es verdad Que no son muy gruesos Hay que pegarlo en cartulina Pues lo mismo Que vienen de papel de regalo Mira este que bonito No me digáis Es una pasada Mira Mira este Con sombrilla Helado Bueno Bueno Con gafas de sol Medias naranjas Sole Estrella Muy completo Y mira Son a doble cara Este es el otro Que viene como Un papel de envolver ¿Vale? Este es como si fuera El mar visto desde arriba Este de melocotones Ya se van repitiendo ¿Vale? Siempre los mismos Hasta Llegar aquí Que esto Ya es durito Y son tarjetas De proye Y trae Una Y dos De cada Mira que bonita Esto es para recortar Esto son como postales ¿Veis? Mira Y esta No me digáis Que no es Una cucada Me encantan Trae dos también ¿Eh? De cada una dos Mira Estos son precortados Son tag Y sentimiento Y por detrás Así O sea que van decorados Por las dos caras Mira este Que son como etiquetas Y por detrás también Este Que es el mismo que este Luego este otra vez De etiqueta Mira este Lleva Foil plateado ¿Eh? Mira que bonito Estos son adhesivos ¿Eh? Vienen precortados Este Que lleva Estrellas Corazones Estos son stickers ¿Eh? Mira Este Sticker también Enero, febrero, marzo, abril Vamos Me parece precioso Los banderines Para arriba y para abajo Mira Que bonito ¿Ve? Esto para colorear Mira La jarra No me digáis Que no es fantástico Esto Que Esto creo que es para hacer una caja Si Bien digo Esto Es para hacer una caja Se dobla Hay que pegarlo sobre otro papel más durito ¿Eh? Porque es blandito Esto es lo que yo no sé qué es No sé No sé qué es Esto lo tengo que investigar Esto aquí vienen los números de los colores Y están punteados con los números Y tú lo vas coloreando Si quieres guiarte por ahí ¿Ves? Aquí hay otro con fondo negro Mira Para colorear Otra cajita Y esto es como Un calendario que tú recortas Para poner Pues las cosas más importantes En tu agenda Este es para colorear Y aquí Pues Es como una especie de carpeta Cuando te quedes con esto solo O conforme vaya arrancando Y vas recortando Pues para meterlo aquí Que a mí se me perdería Yo lo meteré en una lata Porque si no Pues esto es Todo lo que me ha regalado Eva Y todo lo que me ha mandado Eva Que yo he comprado Porque ella tiene acción Muy cerquita de su casa ¿Vale? Y entonces me dijo Mercedes cuando yo vaya Lo que tú quieras Te lo compro Y la chiquilla Pues dicho y hecho Y ahora Os voy a enseñar Que digo Voy a enseñar esto ¿Y qué es lo que era lo que iba a enseñar? Pues ya no me acuerdo Sí Os voy a enseñar Que hice Una compra también Ahora que me venía para acá Que lo vi que ella lo puso en Instagram Porque ya todas las novedades Y todo lo que repone Lo pone en Instagram De centímetros De centímetros y pulgadas Vamos a abrirlo Para poder enseñaros A ver Si no me quedo sin batería Bueno ya la otra la tengo cargada también ¿Veis? Esto me lo han dado Loli De centímetros y pulgadas Os voy a enseñar Aquí está la factura Centímetro y pulgadas Y os voy a enseñar Lo que le compré A Loli Tengo que darle la gracia A Loli Pero tengo que darle la gracia A Gemma De Kabubi Estra Que ella es la que Vamos La que me coge los paquetes Aquí en Málaga Y me los guarda Hasta que yo venga Y lo pueda coger Mira todo viene así Envuelto en un papel de seda Y esto es Lo que yo le compré Bueno esto es un regalito Que yo siempre manda Y yo le cogí Esto Que es un Para guardar La purpurina Y está lleno de cajitas No es para guardar Sé yo ni para guardar No Esto es que yo no doy abasto Para guardar cositas de esas Mirad como viene ¿Ve? Es un organizador Chicas estoy probando Porque creo que Creo que no va a ser la batería Porque esta pone que está cargada Positivo y negativo Que va a ser la tarjeta Que va a estar llena A lo mejor Porque esta Esta en verde No sé Bueno mirad Rápido y veloz Os lo enseño ¿Veis? Son cajitas Para guardar por lentejuelas Aquí se ven Las cajitas Esto se puede hacer Y comprar las cajitas estas de las pastillas Y se puede meter Y me parecen que están súper bien Para guardar Pues eso Lentejuelas Cuentas Se cierra con una cremallera No tiene absolutamente nada De... Se cierra con una lentejuela Con una lentejuela Con una cremallera ¿Veis? Y es esto ¿Y qué más le compré? Pues le pedí Porque yo tengo Yo ya tengo la carpeta Entonces le pedí funda De esta carpeta Para yo seguir Pues poniéndose De hecho Los sellos Los tengo fuera de las carpetas En... En... Sus plásticos Y metido así ¡Bla! Que me van a reventar Y le pedí dos Que trae Diez piezas cada una No sé si cuántas traen Seis piezas ¿Veis? Esta es completa La hoja completa Y esta también Ah, pues yo creí que la había pedido también Una por la mitad Bueno Pues esta Esto es de centímetro y pulgada Y ella pues Siempre por la compra Siempre mete Algunos detallitos Y esta vez Pues mirad Esto siempre lo cuenta ella Esto y esto Ya está muy bien Mira Esto Está así como troquelado Un tag Para que tú lo definas Lo hagas Lo trabajes Esto Que yo tengo otra Que me mandó la otra vez Muy chulo Naranja Seca Muy chulas también Una mariposa troquelada En negra Un de estos redondo Esto Que a mí me viene genial La escarapela Esta La blonda Un sobrecito Como de acetate Como papel No sé cómo decir Papel de seda Pues no sé Muy chulo Y me ha metido Un montón De piedrecitas cuadradas Esta tengo yo también Muchas de lácteos Pues de esto Esto ha sido Lo que Loli De centímetro y pulgada Me ha regalado Con la comprita Esta que le he hecho Que oye Está muy bien Esto todo 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 Va ahora mismo A maleta Que quería enseñaroslo Porque como la meta Las cajas No me las puedo llevar Y como la meta Es la maleta Sin enseñaroslo Ya después no me acuerdo De quién es una De quién es otra Y bueno Y esto es esto Para andar De la tienda Bueno De centímetro y pulgada En Instagram Ella cuelga Todas las novedades En directo Que hace En Instagram Es que cada cajota Que me mandan Madre mía Esto ya Por descontar Pues nada chicas Si os ha gustado Y me queréis dar un like Muchísimas gracias Si os gusta el contenido del canal Y queréis suscribiros Estoy haciendo una cajita Para un sorteo Cuando lleguemos a 5.000 Y vamos pues Por 4.801 4.802 Después volvemos a 1 Después subimos a 3 Después bajamos a 1 Y así Pero bueno Ya se llegará Muy bien Pues Deseando que Paséis Pues una felices vacaciones Divertiros Y Nos vemos En la próxima Si queréis Cuidadito Chao Hola A la tarde Estoy reventadita Entre la caída Y el baño de la piscina En los coches que me bajo He montado mi Sillón columpio Y Y nada Aquí debajo de la parra Pensando Un ratito He traído cosas de crack ¿Cierto? Estar atentas Porque próximamente Os daré una gran plinita Y una gran noticia A ver si os suena M&M Scrum Rato Y Chat ¿Dónde la Bulls? Hola Más Gracias por ver el video.